Hola, ¿qué tal? Soy Asensio López y este es mi proyecto de síntesis del ciclo formativo de grado medio sistemas microinformáticos y redes. En este proyecto lo que he querido hacer es crear de forma conceptual una empresa de aprendizaje en línea que se llamaría el Cerebro Colmena y que lo que trataría de hacer es ofrecer formación guiada de calidad de forma totalmente gratuita. El campus virtual estaría creado con Moodle y funcionaría como un panal de abejas en el que cualquier persona puede ir a coger miel en forma de conocimiento y también podrían dejar sus granitos de polen en forma de documentos, de información, de tutoriales que nosotros crearíamos en Más Miel para Todos. Tendríamos material propio pero también buscaríamos material de dominio público con licencias de atribución o incluso material con copyright de autores que nos diesen su consentimiento. Cogeríamos este material, lo estructuraríamos de forma lógica y crearíamos nuestros cursos. Cualquier persona podría acceder gratuitamente a nuestro campus virtual y sería una forma de llevar el aprendizaje autodidacta a un nuevo nivel. La motivación principal ha sido poner educación de calidad guiada, tutorizada al alcance de todos independientemente de nuestro poder adquisitivo. Los objetivos de este trabajo, aparte de reforzar los conocimientos adquiridos durante todo el ciclo formativo, serían explicar la creación tanto física como legalmente a nivel conceptual de esta empresa y explicar su funcionamiento, además de diseñar la oferta formativa. Para este trabajo de síntesis quisiera diferenciar en tecnologías y herramientas, quisiera diferenciar las herramientas y tecnologías que he necesitado para la realización de este trabajo de síntesis y por otra parte las que serían necesarias para la puesta en marcha de esta empresa. He utilizado tanto Word como Excel como PowerPoint, que son la suite ofimática de Microsoft, principalmente porque son los más conocidos, son los que yo más conozco y porque tienen muchísima documentación y el servicio técnico de Microsoft por detrás. El Microsoft Word lo he utilizado para la redacción del documento de síntesis, Microsoft Excel lo he utilizado para la creación del diagrama de CAM y PowerPoint lo he utilizado para la creación de las diapositivas que estáis viendo. También he utilizado GIMP para la adecuación de las imágenes que he necesitado utilizar en el documento, que al final es un Photoshop, pero de código abierto, muy potente. Para la grabación de este vídeo he utilizado Camtasia Studio porque tiene una curva de aprendizaje muy baja, aunque es un programa de pago, al contrario que OBS. Para la empresa El Cerebro Colmena, igualmente he utilizado la suite ofimática de Microsoft por los motivos que he mencionado anteriormente, pero también utilizaríamos Google Docs por su carácter colaborativo porque pueden trabajar varias personas en un mismo documento al mismo tiempo y además apoyándonos con Google Drive tendríamos un alojamiento gratuito para nuestros alumnos. He utilizado Moodle porque es un LCMS gratuito y que además es uno de los más extendidos del mundo, por tanto existe muchísima documentación al respecto, existen foros de ayuda donde nos vamos a poder apoyar si tenemos cualquier problema. He utilizado WordPress para la creación de la página web, que es un CMS que podemos instalar en nuestro servidor y que es mucho más flexible que otros CMS como puede ser Google o Joomla. YouTube es el alojamiento de vídeos más conocido del mundo y aparte de servirnos para alojar vídeos, nos va a permitir enlazar con Google AdSense para monetizar estos vídeos con la red publicitaria de Google. También utilizaríamos PayPal para las donaciones, para que nuestros usuarios puedan donar de una forma segura. Utilizaríamos Smart Security para proteger nuestros equipos porque aparte de... Es muy potente, es un antivirus muy potente, aparte de ser muy potente, consume muy pocos recursos, al contrario que otras alternativas que podemos encontrar. Utilizaríamos Amazon Afiliados y AliExpress también para monetizar nuestro contenido por medio de marketing de afiliados, ofreciendo productos que puedan ser de interés a los temas que se estén dando en cada momento. La misión de nuestra empresa sería ofrecer educación gratuita y de calidad, con una visión de futuro de ser un referente en la educación online. Ofreceríamos una innovación de producto con respecto a la comercialización o en este caso a la no comercialización, ya que ofreceríamos todos nuestros productos de forma gratuita y obtendríamos monetización por los medios que ya hemos mencionado, marketing de afiliados, publicidad, etc. Nuestra empresa sería creada como una sociedad limitada, principalmente porque es una forma muy barata, solo necesitaríamos de 3.000 euros para su puesta en marcha, y porque así estaríamos exentos de responsabilidad personal sobre las deudas de la empresa. Tendríamos que pagar el impuesto de sociedades, que es un impuesto más barato que el IRPF que pagaríamos en caso de ser autónomos, y otra serie de impuestos como serían el impuesto por bienes inmuebles, el impuesto de actividades económicas, el impuesto de vehículos de tracción mecánica por nuestros vehículos. Lo ideal en estos casos, yo siempre pienso que es recurrir a una gestoría, porque además de ayudarnos con las gestiones legales, ellos conocen las ayudas y subvenciones que puede haber de las que nosotros nos podamos favorecer. Con respecto a la ubicación, al ser una empresa tecnológica que se basa en la nube para desarrollar su actividad, con respecto a nuestros clientes no es tan importante donde estemos ubicados. No obstante, yo he querido ubicarla en esta empresa en Almería porque es el sitio de España con más luz, y esto lo que nos va a permitir es usar un edificio de perfil industrial con un tejado muy amplio donde podríamos instalar multitud de paneles solares, que lo que harían sería, aparte de autoabastecernos energéticamente, ofrecernos la posibilidad de inyectar el excedente a la red consiguiendo un beneficio económico extra. Además, nuestro vehículo de empresa sería eléctrico y se abastecería de nuestra propia energía y seríamos respetuosos con el medio ambiente. Utilizaríamos materiales reciclados en la medida de lo posible y tendríamos una oficina sin papel. Todos los documentos que nosotros utilizaríamos serían en formato digital. En la formación a distancia hay muchísima competencia. Aquí podemos ver algunas de las empresas que existen. Son empresas de pago, aunque si bien es cierto que tienen algunos cursos gratuitos, pero suelen ser cursos poco extensos y de una calidad, digamos, cuestionable. En nuestro caso, estamos hablando de que tenemos cursos completos, de mucha calidad, tutorizados, de forma totalmente gratuita, de los que puedes llevar un registro de tus progresos. Si estudiamos algunos cursos como los que tiene Udemy, de forma gratuita, podemos ver que tienen muchísimos alumnos. Podemos ver cursos con 25.000 usuarios, por ejemplo. Esto nos da una idea del potencial que tiene nuestra idea, nuestra plataforma, que al contrario que todas estas plataformas de pago, es totalmente gratuita para los usuarios. Yo siempre he pensado que es importante externalizar ciertas tareas en empresas que sean expertas en su realización. De este modo nos podemos ahorrar recursos tanto económicos como personales. Es el caso, por ejemplo, de ADECO para la contratación de personal temporal, como puede ser la gestión de la limpieza o, como he dicho antes, el tema de las gestorías que, aparte de los temas legales, nos pueden llevar el tema de nóminas, etc. Para nuestra empresa empezaríamos contratando personal temporal, pero más adelante, si vemos que son las personas adecuadas, podemos contratarles de forma indefinida con contratos de 40 horas semanales. Buscaríamos perfiles creadores teniendo en cuenta que es muy importante para la comunicación horizontal de nuestra empresa, gente que sea muy creativa. También buscaríamos estudiantes en prácticas para ayudar a la inserción en el mercado laboral, tanto de gente que provenga de ciclos formativos como de carreras universitarias. Tendríamos jornadas flexibles y posibilidad de trabajo a distancia, teniendo en cuenta que nuestra empresa realiza su trabajo a través de la nube. De esta forma, las personas podrían tener una mejor conciliación personal y laboral. Con respecto a la seguridad, es algo muy importante. Utilizaríamos sistemas biométricos de entrada a nuestras instalaciones, basados en huella dactilar, para que los trabajadores sean los únicos que puedan acceder. Contaríamos con los EPIs y herramientas necesarias para la realización de cada uno de los trabajos, como pueden ser pulseras antiestáticas, como pueden ser destonilladores cerámicos, para evitar descargas eléctricas. Además, nuestras instalaciones estarían climatizadas para el bienestar de nuestros trabajadores. Cada puesto contaría con una estación meteorológica que controlaría cosas como la humedad, como la temperatura y la luminosidad. Tendríamos unas condiciones económicas adecuadas, teniendo sillas con respaldo lumbar, teniendo ratones y teclados con apoyo para las muñecas, reposapiés, etc. Además, las instalaciones contarían con una señalización adecuada, tanto luminosa, como acústica, como visual. Bueno, tendríamos extintores y aspersores en caso de incendios, etc. Bien, necesitaremos ciertos servicios para poner en marcha a nuestra empresa, como podrían ser un sistema de fibra que utilizaríamos, por ejemplo, Movistar, por ser una empresa muy fiable y con un servicio técnico muy bueno. Contrataríamos los servicios de Ola Luz porque, además de ser una empresa muy competitiva, es una empresa que instalaría y gestionaría los paneles solares que necesitaríamos. Tendríamos un servicio de renti para nuestro vehículo. Además, necesitaríamos los servicios de agua y basura que contrataríamos en el ayuntamiento de la localidad. Nuestros equipos serían las piezas de hardware, serían compradas en PC componentes, porque es una empresa que es muy barata y, además, tiene un servicio de atención al cliente muy bueno. Serían equipos con procesadores Ryzen, principalmente porque en la misma gama son más óptimos energéticamente que los procesadores de Intel. Además, protegeríamos todos nuestros equipos con sistemas de alimentación interrumpida para protegerlos de apagones, de subidas, de bajadas de tensión. Y, bueno, nos aseguraríamos, como se puede ver en el documento escrito, de que cumplimos con los requisitos recomendados para la instalación de los sistemas operativos y de los programas que vamos a necesitar. En cuanto al servidor, compraríamos un servidor ya montado. Para los sistemas operativos podríamos ir a alternativas libres, como puede ser Linux, pero no lo vamos a hacer para evitar posibles problemas de compatibilidad. Vamos a utilizar sistemas operativos de Microsoft porque son muy fiables y porque cuentan con el servicio técnico de Microsoft. Utilizaríamos Windows 10 para los sistemas personales y Windows Server para nuestro servidor. Con respecto a los sistemas de gestión de contenido, como ya hemos mencionado anteriormente, utilizaríamos el CMS WordPress para nuestra página, para nuestra página web, para nuestra página de noticias, etc. Y utilizaríamos como sistema de gestión de contenidos de aprendizaje Moodle, que, además de ser libre, cuenta con un panel de control desde el que lo vamos a poder gestionar de forma muy sencilla. Hay varias cosas que tenemos que conocer de Moodle, como son sus temas, que lo que nos ofrece es una posibilidad de modificar su aspecto y que se adapte a nuestra imagen de marca. Tendríamos diferentes cosas, como son los usuarios, que se puede configurar como queramos, pero normalmente suelen ser administradores, profesores, alumnos, etc. Hay que diferenciarlo de los roles, que vienen a ser las capacidades que tienen los usuarios dentro de la plataforma. Por ejemplo, podría existir un rol de un estudiante que pudiese también administrar cursos. Los cursos pueden ser diferenciados en diferentes categorías, cada categoría dispondría de diferentes cursos y cada curso de diferentes lecciones, tantas como sean necesarias. Además, activaríamos unos foros en los cuales los usuarios van a poder interactuar entre sí y con los profesores, teniendo esa sensación de comunidad que estamos buscando. Si bien Moodle es el corazón de nuestro proyecto, nuestros cursos serían la sangre que corre por sus venas. Tendríamos cursos de todas las materias troncales que se pueden dar en los ciclos formativos, incluso en las carreras universitarias, relacionados con la informática y las tecnologías de la información. Pero también tendríamos cursos muy específicos dedicados a diferentes software tecnológicos, como pueden ser programas de modelado, programas de edición de fotografía, etc. Cursos que irían desde lo más básico hasta lo más avanzado. Pero no existimos si la gente no nos conoce. Por tanto, tenemos que recurrir a diversas técnicas de promoción y marketing, como pueden ser las notas de prensa, como pueden ser las redes sociales, contratando un community manager y teniendo cuentas en las diferentes redes, contratando también publicidad por medio de influencers, e incluso el boca a boca que nuestros usuarios, que van a estar seguro contentos de nuestra plataforma, van a hacer recomendándoselo a sus amigos. Los puntos fuertes y debilidades. Los puntos fuertes principales, pues es que tenemos una plataforma que es gratuita, que va a ser accesible desde cualquier dispositivo, ya que cualquier dispositivo que pueda ejecutar un navegador web va a poder ejecutar nuestra plataforma. Nuestro espíritu colaborativo, a la gente le gusta sentirse parte de algo, y eso lo ofrecemos. Y quizá el punto débil sería que existe muchísima competencia con respecto a la formación en línea. Sin embargo, el que nosotros tengamos una plataforma gratuita es una gran ventaja. Para mí las conclusiones de este proyecto son que he conseguido reforzar los conocimientos que he adquirido durante todo el ciclo formativo orientándolo a la creación conceptual de una empresa. Y he podido explorar las posibilidades que tiene esta empresa, la posible viabilidad de este negocio. Las vías futuras que podría tener, sobre todo, sería crear más contenido, no solo relacionado con tecnologías de la información y con informática, sino que podríamos añadir más cosas, como podrían ser las matemáticas, la física, etc. Podríamos hacer un estudio económico profundo y asegurarnos al 100% de que nuestro negocio va a ser viable. Y, bueno, una vía futura muy clara podría ser la puesta en marcha de esta empresa, crear la empresa el cerebro colmena. Y, bueno, eso es todo con respecto a mi proyecto de síntesis. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo.